No importa que hayas llegado aquí porque te dieron la tarea o porque YouTube te lo sugirió. Vamos a revisar juntos la historia de la bandera de Bolivia. No cabe duda que los bolivianos amamos nuestra bandera. Tanto es así que no nos aguantamos las ganas de reclamar las muchísimas veces que la han puesto al revés. Es así que nace el Día de la Bandera, el 17 de agosto. Esta conmemoración fue instaurada por el gobierno de Bautista Saavedra allá en 1924. Esto como un homenaje a la creación de la primera bandera nacional aquel 17 de agosto de 1825, justo después de la Guerra de la Independencia y cuando Bolivia nace. Como dato curioso para la realización de estos homenajes, la disposición de Bautista Saavedra suprimía el Día del Estudiante que en esa época se celebraba el 31 de julio, medida que seguramente no fue del agrado de los estudiantes. Pero bueno, desde la escuelita siempre nos han enseñado de que Bolivia tuvo tres banderas. La verde, rojo-verde, la amarilla, roja-verde y la roja, amarilla y verde que nosotros conocemos en la actualidad. Están en las láminas, en los textos escolares e incluso en varios libros de la historia. Pero, ¿será que es así? Es así que para salir de dudas, ahora en 10 centavos vamos a hacer la revisión histórica de la bandera boliviana. Empecemos entonces nuestra revisión con la primera bandera. Después de la larga Guerra de la Independencia que duró 16 años, entre las primeras disposiciones de la recién nacida República de Bolívar, la Asamblea Constituyente por Ley del 17 de Agosto de 1825 aprobaba el nacimiento de la primera bandera. Según esta ley, establecía lo siguiente. La bandera nacional será bicolor, verde y punzó. El campo principal será punzó y a uno y otro costado irán colocadas dos fajas verdes del ancho de un pie. Esto es importante ya que siempre nos han enseñado de que la primera bandera era horizontal y con las tres franjas de igual dimensión. Cuando claramente la ley establece un campo punzó, es decir rojo, y a los costados dos franjas verdes. Sobre el campo punzó se colocarán óvalos verdes formados de ramas de olivo y laurel, uno en el medio y cuatro en los costados. Y dentro de cada uno de estos óvalos se colocará una estrella de color oro. En total eran cinco que representaban las provincias con las cuales nació la república. La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y Potosí. Además de eso, se estableció la usanza de una bandera menor. Esta bandera menor solo llevará en el campo del centro punzó uno de los óvalos mencionados en el artículo anterior, con una estrella en el medio. Pero, ¿qué representan el laurel y el olivo? El olivo representa la sabiduría, la paz y la gloria. Y el laurel, la victoria, la gratitud y la recompensa. ¿Pero por qué escogen el color rojo y verde? Estos colores ya habían sido usados por la Junta Tuitiva en La Paz en 1809 y también por las republiquetas de Inquisibi y Ayopaya. Esta primera bandera no fue usada inmediatamente, ya que su confección era dificultosa para la época, por los óvalos y por las estrellas de color oro. Cuando Simón Bolívar llegó en 1825, por ejemplo, las calles se encontraban adornadas con las banderas de las demás naciones liberadas. Según algunos cronistas, recién empieza a usarse en la conmemoración del primer aniversario de la Batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1825. Así pasamos a la segunda bandera. La primera bandera duró poco en su diseño original. Al asumir el mariscal Sucre después de Bolívar, hizo algunas modificaciones sobre la base del diseño original. En estos nuevos cambios vamos a tener de que se agrega una franja amarilla arriba del diseño original y cambió los óvalos por un escudo. Escudo del cual ya hemos hablado en otro video y que te lo dejo para que puedas verlo luego. Lamentablemente, al respecto de esta segunda bandera, no hay testimonios de su uso. Así pasamos a la tercera bandera de 1831. La primera vez que se tiene registro de esta bandera fue el 5 de abril de 1831, cuando el mariscal Andrés de Santa Cruz jura lealtad cuando asume el poder a una bandera que tenía tres franjas horizontales. La superior amarilla, la del centro roja y la inferior de color verde. Como dato interesante es el hecho de que la franja del medio era más ancha que las otras dos. Además que se permitió el uso civil sin el escudo. Y dentro de estas banderas hay un pequeño paréntesis. En 1836 nacía la Confederación Perú-Boliviana, el proyecto de unificación de Andrés de Santa Cruz. Así hasta 1839 Bolivia y Perú van a quedar unidas. La bandera elegida para esta ocasión fue roja. Roja en su totalidad, ya que la confederación estaba constituida por tres partes. El norte del Perú, el sur del Perú y Bolivia. Y pues los tres países tenían en común un color. El rojo. Es por eso que se decidió utilizar enteramente para esta bandera el color rojo. Solamente que en la parte del medio estaban los tres escudos de los tres países coronados también con el laurel y el olivo. Así pasamos a la cuarta y última bandera. La bandera de 1851. Fue en el gobierno de Manuel Isidoro Belsu que se modificó la bandera en su diseño actual. Según los cronistas de esa época, el general Belsu se encontraba viajando de La Paz a Oruro para asistir a un congreso extraordinario en la ciudad de Oruro para tratar un concordato con la Santa Sede. Al llegar a la región de Pasto Grande, quedó embelezado al contemplar un arco iris cuyos colores predominantes eran el rojo, amarillo y verde. Doctor Unzueta, esos colores dominantes en el arco iris deben ser los de la futura bandera boliviana. Tienen una gran tradición. Evidentemente, excelencia, y algo más viene a reforzar nuestro anhelo, es el dato de que en Collana las gentes de esa comunidad veneran unas hermosísimas flores de tres matices. Es cierto, son las cantutas. El presidente entonces ordenó al ministro Juan Crisóstomo Unzueta que presentara un memorial a la convención el 30 de octubre para cambiar precisamente los colores según los deseos del general. Fue así que el 31 de octubre de 1851, la convención nacional que se reunió en Oruro aprobó la nueva y actual bandera de Bolivia tal cual lo conocemos. Confeccionada por mujeres orureñas, se fijó el diseño definitivo por ley del 5 de noviembre de 1851. Dos días después de su aprobación, el 7 de noviembre de 1851, fue izada por primera vez en la cima de la colina del faro de Conchupata en la ciudad de Oruro. Este faro de Conchupata fue después declarado monumento nacional. Esta bandera ya no va a sufrir más modificaciones. En 1888, bajo la presidencia de Gregorio Pacheco, se dan algunas disposiciones para uniformar el uso de la bandera y evitar confusiones. Además de que se aprovecha para modificar también el escudo nacional. El año del 2004, bajo el gobierno de Carlos Mesa, se aprueba el uso de la bandera civil, es decir, el uso de la bandera sin el escudo. Pero para los actos oficiales o del Estado, esta bandera debe contar con el respectivo escudo. Y por último, el 2009, se aprueba el uso oficial definitivo bajo el gobierno de Evo Morales, con el escudo en ambas caras de la bandera nacional. Y bueno, pues así hemos terminado la revisión de nuestra querida bandera, de Laurel, Oro Vivo y de Fuego. Si es que te ha gustado esta revisión, pues te invitamos a que le des el me gusta y que también te suscribas a nuestro canal. Y bueno, pues también te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y también estamos en TikTok. Mi nombre es Amílcar Centeno y esto fue 10 centavos. Éxito sería.